Aquí tenemos a nuestro amigo Paco entelando las alas del escotter, ya con el LED metidor dentro. Ahí está con la plancha liada, el hombre ahí entelando. Esto me va a quedar especial. ¿Ves las arbolsas aquí? Sí. ¿Qué pasa? Mira, está la nil de eso. Joder, mancha. No, es que es igual que todo, es que es la vela de la cola. Hago hierro lo mismo, rompo un metro de la puente dentro. Esta es la parte de abajo, vela amarillo, y la parte de arriba de rojo. Ahí veis que me va quedando tenso, igual que pegue un tambor. Gracias. 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 Gracias.